El último de los eventos culturales que figuraron en la cartelera de la 18ª Semana Belga en La Habana tuvo lugar en la noche del sábado 11 de noviembre, de la mano de la cantautora chilena Constanza Guzmán en la Sala Ignacio Cervantes, del Palacio de los Matrimonios del Prado Capitalino. Acompañada del acordeón de Tour Florizón, la guitarra y el alaud de Eduardo Corcho Torres, Gabriel Osvaldo Pérez en el bajo y Ernesto Castillo en la percusión. La artista radicada en Bélgica dejó clara su admiración por la destreza de los instrumentistas cubanos y su referente manifiesto en Silvio Rodríguez. Luego de concluida la velada, Constanza expresó que planifica un encuentro conjunto con Tony Ávila así como con estudiantes de las Escuelas de Artes Cubanas. La banda sonora que acompañó este evento incluyó además un concierto dibujado con la participación del trompetista Michael González y la interpretación del pianista belga Jeff Nevev de la mano del músico cubano Hanyu Abreu en fábrica de arte cubano. Asimismo la jornada que se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre con otras actividades contó con paneles de historietas, manga, ciencia ficción, exposición de filmes, charlas, presentación de publicaciones, una pasarela y mucho intercambio cultural. Los detalles están disponibles en las redes sociales del Reino Unido de Bélgica de su embajada en La Habana. Viajamos ahora a territorio agramontino. La Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero de Camagüey se destaca dentro de la enseñanza artística en las especialidades de música y danza. En la institución se forman estudiantes de varias provincias del país. Los alumnos de la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero consolidan el aprendizaje en las especialidades de música y danza. En el Centro de la Enseñanza Artística de Camagüey brindan preparación técnica y práctica a más de 300 estudiantes de la provincia de Ciego de Ávila y Las Tunas. Entran aquí con 8 años y los preparan tanto en la formación general como en las especialidades. Estos niños se vuelven independientes, el nivel de esfuerzo es mayor, tienen que llevar dos cargas a la misma vez, la formación general, la matemática, el español, la historia, la química y tienen que llevar además las especialidades, dígase el solfeo, apreciación, el instrumento, técnica de la danza. El claustro profesoral se destaca por su trayectoria y entrega con el noble compromiso de enseñar para formar un egresado con altos valores artísticos, estéticos y humanísticos, así como con solidez en los conocimientos. Los estudiantes de danza reciben asignaturas teóricas y prácticas como técnica de la danza, ballet, teoría y apreciación de las artes con el objetivo de preparar a un estudiante con un lenguaje técnico adecuado, con un amplio conocimiento sobre la danza. La música empezamos, estudiamos a nivel elemental acá desde tercer grado hasta noveno grado, contamos con 17 líneas, piano, contrabajo, violín, cello, los instrumentos de percusión, el canto coral que también lo tenemos acá en la escuela. Tenemos un claustro amplio, muy bien preparado, con 19 compañeros que están máster en ciencia y uno que está haciendo el doctorado. Estos profesores no solo son profesores de amplia experiencia, sino también profesores jóvenes que le imparten todas las asignaturas a estos estudiantes para que cuando salgan de aquí, de nuestro centro, salgan bien preparados, no solo en la música y en la danza, sino también en lo que es la parte de la formación general. En la institución los acogen desde tercer grado hasta noveno y los preparan para continuar estudios, además de instructores de arte. A ritmo de melodías y movimientos demuestran sus habilidades interpretativas con acierto. Estar aquí significa responsabilidad, significa dar el todo por el todo, tanto por tu especialidad como la docencia. Aquí no solamente se estudia danza o música, igual se imparten todas las asignaturas, te dan una enseñanza completa. En la Escuela Vocacional de Arte de Luis Casas Romero, desde el nivel elemental y medio enriquecen espacios, equilibran una formación entre la docencia y la cultura, entre el aula y el escenario. En Camagüey, Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias.